Me enteré del taller a través del correo electrónico y la principal motivación mía es el emprendimiento y el capital semilla que uno puede ir sembrando poco a poco para desarrollar los proyectos a corto y largo plazo. Aprendí del taller a manejar mi tiempo, a tener calidad y oportunidad en todas y cada una de las vacantes que se ofrezcan a lo largo y ancho del territorio para emprender y de forma oportuna desarrollar actividades y compromisos acordes a la implementación de los nuevos acuerdos.